Una chica que tiene como hobby pelear es vencida y acosada por un bully frutilla que le gusta golpear mujeres pero su vida cambiará gracias a una aventura que le ayudará a enfrentar todos sus miedos Hoy en el rincón del resumen llega Kung Fu Girl Hola chica Kung Fu, como sea Shannon es una estudiante chinola que vive en Hong Kong Aunque en apariencia parece frágil, ella sabe pelear muy bien El padre de ella llamado Danny dirige un restaurante en el día y por las noches crea videojuegos Shannon no tiene una buena relación con su padre pues lo culpa por la muerte de su madre en un accidente Por esta razón la chica vive en el dormitorio de su escuela y no desea regresar a casa Ella como si fuese una heroína tiene un villano llamado Ricardo quien constantemente trata de intimidarla junto a su grupito de loquitas tanto a ella como a sus amigos La cosa empeora cuando un día Ricardo y sus bully pastrulines van al restaurante del padre de Shannon y después de llenarse la panza, los pendex se quejan de la comida y se niegan a pagar a lo que Shannon los enfrenta obligándoles a cancelar Sintiéndose humillado, Ricardo tira el dinero al suelo y se va molesto Shannon recoge el dinero y se lo da a su padre quien está disfrazado de un raro crustáceo rojo Ella le pide disculpas por el mal comportamiento de Ricardo Pero los problemas acaban de empezar Al día siguiente Ricardo y sus amigos loquitas hacen caer al hermano de su amiga Lo que causa que Shannon se dirija a la mesa del chinolo para provocarlo comiéndose su comida Ricardo como todo un frutillín decide irse Como represalia, el chinolo decide molestarla de diferentes maneras como malogrando su ropa, burlándose cuando se equivoca, haciéndola caer y como postre, colocando ranas chiquititas en su comida Caminando por la calle, Shannon encuentra a Ricardo peleando por apuestas Así que para terminar definitivamente con él decide desafiarlo añadiendo que si él pierde, tendrá que ponerse una falda Pero a su vez, Ricardo le dice que si ella pierde tendrá que cortarse el cabello y ponerse ropa de hombre Ambos luchan, sin embargo es evidente que él es más fuerte y en un descuido, el frutilla la golpea en el estómago dejándola adolorida y fuera de combate cuando este granuja la remata con una patada Ya eres gay A pesar de haber ganado, Ricardo no deja en paz a Shannon causando que ella intente pelear nuevamente con él El maestro lo separa y envía a Shannon a ver al director Al llegar este, decide llamar a su padre Danny a lo que él responde que ella es así por la culpa de él ya que no ha sido un buen padre Solucionado el asunto, o bueno, a medias porque aún sigue el acoso y esta vez se le unieron las chicas a Ricardo La amiga de Shannon trata de defenderla pero para evitar problemas ella solo decide irse Nuestra chinola heroína recuerda a su madre quien fue su maestra en el arte del Kung Fu pues creía que era lo mejor para ella y vaya que sí Danny se comunica con su hija y le invita a visitarlo Ella se resiste pero al final decide ir Al mismo tiempo, Danny invita a un inversor para presentarle a su nuevo proyecto que consiste en un videojuego en el cual el jugador tiene que luchar en esa realidad para avanzar y ganar Más tarde, Danny trata de conversar con su hija pero ella se porta grosera y sarcástica Cuando a él le pregunta por el cambio en su comportamiento ella lo culpa de todo lo malo que le pasa Dolido por esas palabras, Danny se retira La rebelde Shannon entra a la oficina de su padre y encuentra un aparato que resulta ser el visor del videojuego De curiosa se lo pone y automáticamente viaja virtualmente a la antigua China Nota que su cabello creció y se encuentra con su némesis Ricardo Sólo que en este mundo es buena gente Aquí el Ricardo Bueno ayuda a la gente enfrentándose a los ladrones que roban alimentos para luego devolvérselo a sus dueños Ricardo Bueno lleva a Shannon al pueblo donde ella se da cuenta que algunos de sus habitantes son personas que ella conoce en su escuela Los lugareños desconfían de ella pero Ricardo Bueno les dice que no hay nada que temer así que le dan un lugar de descanso De repente Ricardo Bueno se enferma y es llevado a la médica del pueblo llamada Aries quien también es una gran guerrera Cuando mejora, Ricardo Bueno y Shannon exploran el pueblo y en eso ella ve a un hombre extraño meditando y encerrado La señorita Aries les dice que es su padre quien en sus mejores tiempos fue un protector de la aldea pero cuando falleció la madre de Aries se aisló en aquel lugar Shannon aprende muchas cosas allí junto a Ricardo Bueno El pueblo empieza a escasear comida debido a los robos así que nuestros amigos deciden recuperar lo suyo yendo al lugar de los ladrones Todo parece marchar bien pero son descubiertos y Aries decide defenderlos quedando atrapada en aquel lugar mientras los demás escapan Shannon le pide ayuda al jefe de la aldea para salvar a Aries pero se niega porque la atraparon robando Ante la negativa Shannon decide ir donde el padre de Aries para pedirle ayuda Ella le cuenta sobre la mala relación que tiene con su padre y que el culparlo de una tragedia no está bien Cuando no parece haber funcionado el padre de Aries llamado Bao sale de su escondita y lucha contra los ladrones Luego de salvar a Aries decide irse con ella dejando en manos de Shannon y Ricardo Bueno el cuidado del pueblo La pelea continúa y Shannon se da cuenta que uno de los malos tiene un collar similar a uno que tiene en casa Así que decide quitarla pero es golpeada y pierde la partida Pero se da cuenta que tiene una vida más así que regresa al juego y derrota al enemigo para luego quitarle el collar que automáticamente muestra la foto de su madre Paralelo a esto los malos desaparecen dejando solo a su líder quien es derrotado por Shannon Ya habiendo completado el juego Shannon se despide de Ricardo Bueno y regresa a la realidad Ella se da cuenta que pasaron solo unas horas y sin saberlo su padre y el inversor la vieron jugar todo ese tiempo quedando convencido de invertir y apoyar el proyecto de Dani La chinola se disculpa con su padre por tratarlo mal y se reconcilian Shannon y Ricardo Rompepelotas son elegidos para representar su escuela En una competencia de Kung Fu Así que empiezan los golpes con esta musiquilla Para la pelea final quedan Shannon y Ricardo Ambos usan sus mejores técnicas pero Ricardo empieza a hacer trampa al estilo Cobra Kai Shannon recibe un golpe que la derriba Gracias al recuerdo de su madre y el apoyo de su padre Ella despierta y usando lo que aprendió en el juego derrota por fin a Ricardo Al día siguiente Ricardo se dirige al comedor de la escuela y no ve a Shannon Pensando tal vez que algo malo sucedió Claro si le dio duro a la pobre Ella aparece detrás de él y le da la mano en señal de amistad Finalizando así sus conflictos y empezar una amistad como en aquel mundo virtual Gracias por ver el video